Más de 50 mil pesos en premios se repartirán en la edición 2014 del concurso municipal de artesanías Manos Mágicas del Caribe. El director de desarrollo económico del ayuntamiento, Manuel Salvador Cota Becerra, dio a conocer que a partir de este 15 de marzo, los artesanos cozumeleños podrán inscribir hasta tres piezas para concursar en el evento denominado Manos Mágicas del Caribe 2014, para el cual se consiguió un monto de 50 mil pesos que serán repartidos entre los ganadores de cada una de las categorías que se abrieron. Estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal, ya nos aprobó la mitad de los premios, que se gestionaron premios alrededor de 50 mil pesos, donde el Estado nos va a apoyar con la mitad y la otra mitad con los 25 mil pesos con el municipio de Cozumele. Entonces, bueno, pues esta es la octava edición del concurso municipal de artesanías Manos Mágicas del Caribe. Bueno, la convocatoria inicia el día de mañana, sábado 15 de marzo y termina el 14 de abril. Tenemos un mes para inscribir a todos los artesanos que quieran registrar sus piezas, con un máximo por artesano de tres piezas para registrarse en este concurso. Las pueden traer aquí a la Oficina de Desarrollo Económico. Y las categorías que se van a calificar son cuatro categorías, entre ellas son conchas y materiales marinos, madera y cuerno. La tercera categoría es joyería fina. Y la cuarta categoría abarca diferente tipo de material, entre alfarería, semillas, fibras vegetales, textiles y otro tipo de técnicas. Cota Becerra señaló que los participantes de este concurso recibirán importantes reconocimientos, además de que en caso de que este año se realice, podrían representar a Cozumele en el concurso estatal, aunque recalcó que lo más importante es fomentar el trabajo de todos los artesanos del municipio. Sí, claro, ahorita es un concurso municipal de artesanías, el Estado nos está apoyando, entonces esto es algo bueno para poder premiar a los artesanos y a la creatividad cozumeleña que tenemos. Muy buena, hemos ganado premios a nivel estatal y nuestras piezas han viajado a nivel internacional, entonces creo que es bueno poder apoyar a este sector y la creatividad de nuestros artesanos cozumeleños. El director de desarrollo económico afirmó que los interesados tendrán que cumplir ciertos requisitos, principalmente que las piezas que inscriban no hayan participado en otros concursos y sean de reciente creación, pues el objetivo es impulsar el desarrollo de las artes con diferentes materiales como conchas marinas, coral negro, cuerno y madera, entre otros. Estas piezas pues tienen que ser de elaboración reciente, o sea que se crean para este concurso y que no hayan participado en ningún otro septano en previo a otros concursos municipales o estatales de artesanías, eso es algo muy importante que deben conocer y sí hay un registro de todas estas piezas y por eso invitamos que no nos hagan este filtro, o sea para hacer el filtro, pues debemos de nosotros mandar esta información a Chetumal para que puedan acceder a los premios, es un requisito. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.